te voy a enseñar a que tú puedas aprender a comprar en crédito en esta plataforma de mercado libre pues lo primero que tenemos que hacer es obviamente buscar qué es lo que queremos comprar obviamente verdad bueno vamos a buscar qué queremos comprar yo estaba pensando comprar una rasuradora vamos a escribir por aquí para perro de marca wall o cualquier otra marca nada más que sirva la verdad es que he estado viendo estas por ejemplo está esta segunda opción y no me han convencido del todo ya que se me hacen muy pues que no me sirven yo necesito cortarle a mi perrito este mira sin embargo es la más vendida esta que está por aquí es la más vendida vamos a ver qué contiene pero vamos a ver qué contiene mira número 1 en rasuradoras por aquí dice es el más vendido pues la verdad no se ve tan mal pero si es una marca china entonces no porque tenga nada contra los chinos la verdad que muy buenos productos hacen pero a mí me importa que pues que me dure y por lo visto esta cuchilla pues va a ser muy difícil buscarla en un repuesto si se me llega a dañar va a ser muy difícil encontrarla a encontrar una que no esté que no sea tan difícil que sea una marca más reconocida sin embargo está muy buen precio 383 pesos 400 pesos llega mañana a 12 meses sin intereses vemos los métodos de pago aquí es lo importante donde te tienes que concentrar y donde tienes que ver lo que te comento ya que mira aquí pues puedes pagar con depósitos y transferencias bancarias en efectivo en tarjetas de débito o la que vamos a usar bueno te da opción de tarjeta de crédito también visa mastercard american express y la que vamos a usar pues va a ser esta de mercado crédito vamos a darle aquí donde dice conoce más y podemos pagar hasta 12 mensualidades sin tarjeta de crédito ojo puedes elegir productos entre 10 pesos y 2 mil pesos y mensualidad les escoges a 1 3 6 9 o 12 meses sin intereses confirmas la compra esperas el producto luego mes a mes paga las mensualidades con efectivo débito o dinero en la cuenta ok pues suena tentador por aquí son 55 55 55.14 que es lo que te va a cobrar cada mes por 12 meses el total es de 661 entonces ojo se aumenta entonces si lo pagas a 12 meses vas a terminar pagando en lugar de 383 que cuesta este producto originalmente 661 pesos ok casi el doble entonces pues no conviene pagarlo a 12 meses sin intereses es lo que te quiero mostrar que no siempre a veces pagando a meses sin intereses te conviene más yo creo que si no tienes a lo mejor y crees que al otro mes te vas a recuperar creo que eso sí es una buena opción es el número 12 más vendido en rasuradoras se ve bien está esta clipper pet pet clipper como quieran llamar se ve bien se ve se ve que dice para perfecta para perros sensibles al ruido yo tengo una perrita la van a ver después en un vídeo que les voy a mostrar cómo funciona cuando llega y si me llega y pues parece que está está bien estas son de aquí son para cortar cabello normal y son para cortar cabello a perros son diferentes ojo no se vayan a confundir te compras una para perros dice ver los medios de pago ok mira pues lo que te comentaba aquí ya si queremos comprarla bueno vamos a ir aquí a donde dice comprar ahora y nos va a mandar a esta otra ventana y nos arroja cómo quieres pagar con tu tarjeta de débito que ya lo tengo aquí puesta por eso me aparece aquí en la terminación de mercado crédito que es la que vamos a elegir nueva tarjeta de crédito no la vamos a elegir porque no tenemos tarjeta de crédito y nueva tarjeta de débito ok con ninguna de esas muy bien puede ser un depósito en efectivo también en oxxo cabe recalcar con esta con esta opción o transferencia electrónica vamos a elegir mercado crédito a ver qué nos ofrece mercado crédito de 849 hasta cuánto se nos va vamos a darle en continuar y aquí en continuar bueno vamos a ver las mensualidades que nos ofrece mercado crédito a un mes nos cobra 885 pesos esto quiere decir que de 849 que vamos a pagar pues vamos a pagar casi 40 pesos más ok de 849 40 pesos más y vamos a pagar en un mes y de 3 este a 3 mensualidades 6 y se eleva a 997 pesos a 6 pues se eleva más a 9 se eleva más y a 12 se eleva más ojo va siendo menor aquí el el la mensualidad pero pues terminas pagando mira si por ejemplo lo de aquí a 12 meses de 122 pesitos suena tentador pero voy a terminar pagando 849 sino 1465 pesos escuchaste bien 1465 o sea nada nada barato con esto ya me compré dos ok yo creo que lo más que lo que más te conviene si no tienes lana pues mira dale aquí en una mensualidad al siguiente mes lo pagas y te suben 40 pesitos o por mucho a tres meses yo no me iría con esta ninguna de estas tres opciones porque si ya estarías pagando más del doble con ninguna de tres digo de 6 a 9 oa 12 no lo haría lo haría a una oa tres mensualidades bueno pues vamos a darle aquí a ver si podemos comprarlo a una mensualidad y a 885 como ven nos animamos vamos a darle vamos a darle en 885 pero estoy indeciso entre esta máquina otra que había visto por acá a un mes vamos a hacer la prueba a un mes pagaría mil 10 pesos de 969 que cuesta originalmente bueno vamos a darle en continuar y dice que para autorizar para continuar necesitamos la autorización por única vez tu línea de mercado grito ya se encuentra pre aprobada bien en mercado puntos 69 puntos y pues no sé si ahora me tengan que llegar algún correo o algo alguna notificación de la compra voy a revisar mi cuenta espero que no hayan descontado pues si es así pues voy a mostrarles hasta el momento parece que es todo no me han descontado nada en la cuenta bancaria ya que aparece que llega el día de mañana así que estaremos esperando el día de mañana la compra a ver si nos llega ya tenemos todo listo y dice te avisaremos cuando esté en camino ok sería todo por el momento y pues muchas gracias por ver este vídeo apóyame con un like un me gusta y suscríbete al canal recuerda que es gratis bye y